...los ingresos en el gasto corriente. Tendrá un fin específico, y lo vamos a hacer con mucha culpabilidad, para que tengan muchos de ellos todos ustedes. En el tema del Teneruano, me dan datos de que se quedan más de 700,000 visitantes, se espera una programa de más de 100,000 pesos, habrá sido llegados por otros lados, sin teorías que lleguen. Para mí, lo más importante no es el debate económico, no es el debate económico, no es el debate económico, es que, en historias, lo tenemos en una temporada de pases de marcas que tiene nuestro país, que tiene nuestro Estado. Venga la pandemia, en donde, como único país, nos reencontramos los vivos todos los días. En donde llega la familia de todos los lados, para volver a hacer comunidad. Para reencontrarnos todos. Es nuestro tema de la vida. Y en el de acá, nos reencontramos padres, abuelos, desde el tiempo de Antaña, y nos reencontramos vivos y malos. Un hijo o no, la gente se direccionamos como tal. Y yo sí voy a ver cocó. ¿Qué es lo que me recomiendo? 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 ¿Qué es lo que me recomiendo?